Así que las sobrinas en los casa ¿Quién iba a decir que la chirly iba a sentar cabeza algún día, no? Con la pinta de movidita que tiene tremenda Ya, no lees tampoco así, compadre Ah, no dije nada Bueno, hermano, creo que es hora de darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia Apruebo la moción Oye, Patrick Unas aguas No quiero ser descortés, pero no acostumbro a tomar Ya, pues, sobrino, solo un vasito nada más En serio, me encantaría, pero en unas horas tengo que viajar a Corea del Sur Qué chévere, debe ser volar, ¿no? Lo más chévere debe ser tener un amor en cada aeropuerto, ¿no? ¿Te imaginas, Coqui? Un amor en París, otro en España, otro en Ámsterdam Ya, 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 chupemos antes que mi compadre se ponga nostálgico, ¿ya? A ver Está bien, pero solo un vasito Ese es mi sobrino, garacho A raíz A ver, a Coqui sirvele Sí Bienvenido a la familia, sobrino, ¿ah? Ahí está, salud ¡Salud! Salud Pues, compadre, ¿qué pasó? ¿Ya tomé? Bueno, pues, este, de lo que caliente el vaso, no, pues, compadre Así no juega Perú, no, nada más sé que el huequeo, pero como... Sí, sí, sí A la cuenta de tres Uno Dos Tres Está rica la chela Sí, no va a ser Como una en ninguna Ahí está A mí dale Ahí está Salud 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 Lo veo y no lo creo O sea, que en mi vida había visto a alguien tan pollo Solo se tomó tres vasos Y asorbitos ¿Qué le han hecho a mi novio? ¿Patrick? ¡Patrick! ¡Patrick, despierta! ¡Patrick, por favor, despierta! Está borracho, no se va a levantar ¿Qué le han dado a tomar? ¡Chelita nomás! Sí, pero ¿cuánto? Se habrá tomado tres vasitos, a lo sumo, ¿ah? Con razón está como está ¿Por tres vasitos? ¡Patrick no está acostumbrado a tomar! Eso queda claro Y ahora tiene que pilotear hasta Corea del Sur ¿Hasta dónde? ¡Hasta Corea del Sur! ¿Qué tal plancha? ¿Y cuántas horas de viaje son hasta allá? A ver, a ojo de buen cubero deben ser unas 18 a 20 horas Con escalas Bueno, bueno, con esas horas de vuelo De hecho que se le pasa a la borrachera, ¿no? Eso sí, tiene que abrir la ventanita para que entre fresco, ¿no? Eso es básico Básico ¡Chirle! ¿Qué pasa? ¡Patrick está borracho, mamá! Yo sabía que esos pezuñitos le iban a corromper No, no, no Nosotros no hemos corrompido a Patrick Él se corrompió solito Soy testigo ¡Patrick! ¿Por qué le dan chelas? ¡Patrick, por favor! ¡Chirrito! ¡Ay! ¡Chirrito! ¡Chirro! ¡Patrick! ¡Patrick, despierta! ¡Ay! Y ahora tiene que volar a Corea del Sur Y si no peleen a ustedes los aviones, nos pueden despedir de International Fly No sé qué hacen ustedes, pezuñitos, pero me lo reviven, ¿ah? Si no, me lo llevo al infierno Ay, me tengo que echar Me tengo que echar Me tengo que echar No voy a estar hablando en serio ¡Patrick! 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 ¡Por favor! ¡Patrick! 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 Es 0,35 mililitros Voy a corroborarlo 0,40 mililitros, diría yo ¿Este es un nivel de alcohol en la sangre? Así es ¿Y lo pueden despertar? ¡Ya levantaron a mi perro! ¿En qué esas estamos? Solo hay que hacerlo caminar A ver, por favor A ver, permisito, Tori A ver, un paso a la vez, ¿ah? A ver, ahí está Ahí está ¡Es envuelto! ¡Mamá! ¡Corre rápido a mi novia! Ya, tranquila, Sheila Y ahorita se va a poner bien Sí, sí, tranquila, mamá ¿Ahora? Sí ¿Ahora? Ya, sí, sí Está bien Muchachos, me tengo que ir Dale, Coqui, dale Es lo de las sandalias chinas Sí, lo de las sandalias chinas Pero antes tengo que sacar algo del cuerpucho Dale, dale Ajá A ver, hermano Un pasito a ver Un pasito, ¿eh? Ayúdame A ver, a tú A ver No, no, no Ahí está Ahí está ¿Eh? ¿Cómo va? Por favor, quítenle el borrachito Ya saben, ¿ah? Me los llevo al infierno conmigo ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Sigo en Van Gogh? Esto me pasó en Van Gogh Y no me gustó ¡Audilio! Ya está con los diablos azules Tranquilo, Patrick Es solo un poco de agua fría Nada más Háblenlo a once, compadre Ya Ahí va ¿Qué? ¡El mar! ¡El mar! ¡Caímos al mar! ¡Cuidado con los arrecifes! ¡Cuidado con los arrecifes! Por lo menos ya se está despertando ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Mójate bien! ¡Mójate bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!